En el Issste nosotros tenemos la camiseta bien puesta en cuestión de no solamente es curar, sino reintegrar a todos los supervivientes de cáncer a la sociedad de una forma digna, para que tengamos niños, adolescentes, adultos que sean autónomos, que sean funcionales, que sean productivos y que estén reintegrados de verdad de una manera digna a la sociedad. Hemos disminuido el tiempo de referencia y contrarreferencia mediante la creación de consulta de primera vez por turno de expertino, en la telemedicina y una comunicación estrecha y una comunicación directa. No tenemos que pasar de primero a segundo y de segundo a tercero. Si el médico de primer contacto en el Issste considera o tiene la sospecha de que el niño puede tener cáncer, es una comunicación directa con nosotros, con el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, que es el hospital de referencia de esta enfermedad, para que estos tiempos se acorten. Por eso creamos la Clínica de Supervivientes de Cáncer Infantil, que es la primera clínica de este tipo en México, es parte de la Estrategia Nacional del Issste, para dar un seguimiento de todas las secuelas que se dejan con el tratamiento para esta enfermedad, que son no solamente secuelas físicas, son secuelas sociales, secuelas emocionales, y ver esta cuestión también de detección oportuna de ciertas enfermedades que pudieran traer comorbilidades a nuestros pacientes y por supuesto detección de segundas neoplasias. Entonces esto es un trabajo definitivamente de equipo, es un trabajo que está coordinado en la tarde por la doctora Alma Benito, que está haciendo un excelente trabajo en conjunto con todas las demás especialidades del hospital y esto con la finalidad de dar un tratamiento y dar una atención de calidad digna para todos nuestros derechos habientes.